¿Qué pasó? El error fue que, como con la UP, el error fue que a nosotros nos vendieron que a todo aquel que fuera de la UP era de la FARC. Esa era la idea que nosotros teníamos y la visión que nos enseñaron y la política que nos metieron en la cabeza. Para nosotros era FARC y UP supuestamente igual que porque la UP había sido creada por las FARC y que seguían siendo de las FARC. Entonces, por eso nuestra visión y nuestro objetivo era que todo lo que fuera UP teníamos que darle muerte. Nos dicen que en Urabá todos los sindicatos estaban infiltrados por las guerrillas, unos por el EPL y otros por las FARC. Entonces, que esos sindicatos eran realmente manejados por las guerrillas y por eso había que darle muerte porque eran manejados totalmente por la guerrilla. Entonces, en sí, la información que teníamos que hoy en día sabemos que es errónea porque yo lo he dicho, pues que de las miles de personas que matamos en Urabá, yo creo que el 90% no había tenido ningún vínculo con la guerrilla, ya uno viendo la realidad. Sino que en su momento, pues nosotros no nos importaba, sino que nos dijeran que alguien tiene vínculo con la guerrilla o que alguien en el guerrilla, y directamente la damos muerte.